Es que se encuentra en Perisur, ¿por qué? Porque necesitamos supervisar los precios. Miren, gracias de verdad porque siempre nos están informando, ¿se acuerdan cuando los huevos? Ahí nos informaron los de Perisur a cómo los tenían, ellos no los tenían tan alto. Y yo voy ahí a Perisur, a La Económica, a Carnicería Núñez, donde Chava, ahí en Plásticos del Sur, a donde Carlita, a donde Suyapa. Miren, vaya a los mercados, apoyemos los nuestros, sobre todo porque queda aquí en las zonas aledañas Perisur, buena carne, usted encuentra precios más baratos y apoyamos nuestra gente, Nirvana. Así es, muchas gracias, Pati. Buenos días, pueblo hondureño. Vamos a hacer una rápida dinámica para que el pueblo hondureño conozca en cuánto andan los granos básicos y de igual forma otros productos que no pueden faltar en el hogar. Y vamos a empezar por eso con el maicillo. ¿A cuánto podemos encontrarlo? A 35 la medida. 35 la medida de maicillo. También tenemos el maíz. Miren ustedes, a ver, ¿a cuánto podemos encontrar la medida? A 24 lempiras la medida. 24 lempiritas. El arroz precocido, ¿a cuánto podemos encontrarlo? A 11 lempiras la linda. 11 lempiras. La miga, que esta se utiliza para hacer la horchata, es lo que sobra del arroz, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El arroz blanco. Exactamente, por decirlo así, le vale 7 lempiras la libra de miga. 7 lempiras la libra de miga. El arroz blanco, ¿a cuánto podemos encontrar la libra? A 9 lempiras la libra. 9 lempiritas. Frijol rojo tenemos por acá. A 60 lempiras la medida. 60 lempiritas. Y el frijol tinto, ¿me dicen qué se llama? Sí, el frijol tinto le vale 55 la medida. 55 la medida. Ahora rápidamente nos vamos a desplazar hasta acá, hasta este sector donde están los huevos. Pero aprovechando, tenemos las papas, vamos a hacer un alto acá. ¿A cuánto encontramos las papas? A 11 lempiras la libra. 11 lempiras la libra. Tenemos por aquí los tomates, que no deben de faltar, ¿a cuánto? A 10 lempiras la libra. 10 lempiritas. ¿Los patastes y los pepinos? A 4 lempiras cada uno. ¿4 lempiritas los patastes? Sí. ¿Y los pepinos también? También. Ok, perfecto. También tenemos por acá el cartón de huevos. ¿A cuánto podemos encontrarlo? El huevo lo tenemos a 85 y a 80. 85 y 80. Bueno, muchas gracias. Pero ahora nos vamos a desplazar rápidamente también para el sector de las carnes, porque también es otro de los productos que no debe de faltar. Como ven ustedes, hay bastante ambiente a esta hora de la mañana en el Mercado Perisur. Ya todas las bodegas, también donde venden los lácteos, está totalmente habilitado. Pero vamos a dirigirnos hacia aquel sector, porque luego de que ya ha pasado la temporada navideña... Buenos días. Luego de que ya ha pasado la temporada navideña, pues hay que consultar a ver cómo está el movimiento de estos precios. Como ven ustedes, aquí también hay ropa, así que el Mercado Perisur es muy variado para que todas las personas puedan venir aquí a la salida del sur de la capital y puedan abastecer completamente su hogar. Y acá llegamos a la carnicería Núñez. Vamos a ver, buenos días. Los encontramos un poco por sorpresa. Miren, fieles televidentes de HCH Televisión Digital, Gerson López. Mostrémosle a la gente que aquí son full HCH. Hola, ¿cuál es su nombre? Juan Ávila. Juan Ávila. Vamos a hacer un monitoreo rapidito de los precios, sobre todo de aquellos productos que se estaban comprando en Navidad y que sabemos que también se ocupan para esta temporada de enero. ¿Se mantiene el precio ahorita, regular? La carne de cerdo, tanto el tajito, de igual forma la costilla, ¿cuánto podemos encontrar? En general le vale 50 lempiras a la libra. 50 lempiritas. También tenemos por acá la chuleta ahumada, ¿cuánto le encontramos? 58 lempiras le vale a la libra. 58 lempiritas. Tenemos por acá también los hot dogs, ¿cuánto podemos encontrar? 25 lempiras el paquete. 25 lempiritas, ¿la mortadela y el jamón? 20 lempiras la mortadela y el jamón 35, el popular. ¿La carne de res? La carne de res se mantiene a 66 lempiras la libra. ¿Los chorizos sueltos? Hay una especial que le vale 50 y el popular le vale 30 lempiras. ¿La carne bolida? Tenemos variedad de productos, la especial 65 y siempre la regular a 48 lempiras. Aquí también hay lácteos y así que nos vamos a acercar también aquí a esta vitrina que ustedes pueden observar productos fresquitos, ¿verdad? Tenemos variedad de productos, tenemos variedad de productos, cuajada, queso, requesón, quesillo, mantequilla. ¿Los precios a cuánto están? Se mantiene a 48 lempiras el queso y la mantequilla a 35 lempiras. Requesón a 24. 24 lempiritas, bueno. Muy buenos precios, productos fresquitos como pueden ustedes observar. Acá también hay pozol, dice, venden pozol también. ¿A cuánto? A 25 le vale el lempiras. El pozol, bueno, aquí hay de todo en el mercado Perisul y usted ya ha comprobado. Hemos hecho un monitoreo rápido de los precios para que usted pueda acercarse aquí en esta carnicería. De igual forma, en Dulcería Michel creo que se llama donde estábamos para que usted pueda acercarse y venga a aprovechar todas las ofertas que aquí le ofrecen. Si no tienen consulta, retornamos con ustedes.